Están corriendo aquí Cuando corre no hay tanto conejo fuera La virgen que me ha cogido con el perro Anda que se le iba a escapar Ese como lo muerda Lo tengo comprado para el perro El conejo que pilla, ese no se le escapa al perro A la perra si tiene la boca muy floja, la perrilla Pero el perro no, el perro como lo pille Pago en la puta las motos de susto Venga, venga con el Se acostumbran también al ruido Venga con el chiquito Venga con el Venga con el Venga con el perro Venga con el perro Venga con el perro Venga con el perro La perra está ahí Venga con el perro la tengo que controlar más Porque se han cerrado Si se cruza para el circuito Quipias ojones jacos A ver Lo he visto por arriba Lo he visto por arriba A que ella está marcándome Lo está por aquí también Por abajo Quiero que se salga Miga he echado a un conejo y que la hora que los traigo yo también a los perros a las 2 de la tarde tela siempre a las 2 de la tarde hasta las 4, 4 y media y a esa hora es cuándo mejor a las 4 y media ¡Venga con él! ¡Venga a cajará! ¡Venga chiquito! ¡Venga chiquito! ¡Venga chiquito! ¡Ay! 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 Ya, ese lleva el perro. El perro lleva uno. El perro. El perro, el perro. El perro hachao. Mira, para allá, para allá. Ese es el perro, el perro. Cabrón. Ese es la salida, bueno, luego se la salida de aquí. Ese es el perro. Allí, allí, usted ve la perro. Que coge el otro todavía. Está allá, te voy a hacer. Llega, te la perro, para allá. ¡Ay, con él! ¡Ay, con él! ¡Ay, con él! El perro la hachao, lo he visto yo como lo va. Se quedaba pinchado ahí. Lo que pasa es que aquí se pasan para el otro lado, se encierran. Pero bueno. ¡Gajara! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, jara! Si no cuenta la perra o el perro. ¡Venga! ¡Venga, con él! ¡Venga! ¡Venga, con él! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, con él! ¡Venga, con él! ¡Venga, con él! ¡Venga, con él! ¡Sí, se las le han ido a cerrar! ¡Se las han cerrado por ahí! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, con él! 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 Así llamó al médico este. ¡Venga! ¡Venga con él! ¡Venga chiquito! ¡Venga con él! Ahí para que lo tenga, para que de aquí no lo coño. Lo veo. ¡Venga! Se la ha metido por ahí a algún lado, que no tiene huevojada con ella. A ver, a ver, así llega pa'lante. Que no lo viste yo. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí está Vival, así que no. Bueno, es que está Vival, es que ahí hay dos Vivales. Y por ahí abajo pues tendrá el cerradero por todos los lados. ¡Venga! ¡Mira loco! ¡Venga chiquito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga con él! Pues esto tiene pinta así un gazapo. ¡Venga chiquito! ¡Venga con él! 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 Vamos a encontrar al final la perra. ¡Hay con él! ¡Fquei! ¡Hay con él! Haya con él jala! Lo que pasa es que ahí se les meten. Lo otro ya hizo una operación, igual se metió. ¡Venga con él! ¡Venga chiquito! Mira, mira cómo va. Torreando el perro para allá. ¡Hay con él! ¡Hay con él! Venga, chiquito. Venga, chiquito. Venga, está esto que tela. ¿Está esto que tela? Venga. Está esto que tela. Venga, chiquito. Venga. Venga, conini. Venga, conini. Venga. Venga, conini. Venga, venga. Mira, mira Mirate cómo tiene esto Ay, chiquito Está metido por aquí No tiene un juego a meterle manos los carros Venga, venga, chiquito Venga Esto será un gazapo Venga, jara Venga, jara Venga, jara A ver si me le ando esto sale Están pendientes ahí Venga, terno, esta la ha metido el cabrón Toda la maraña esa Esto debe ser un gazapo Se ha metido el cabrón ¿No sale? Lo tienen aquí Lo tienen aquí, pero aquí no Dios, que coja el conejo Véate cómo está esto Véate cómo está esto, azaltado por debajo Esto será un gazapo, ya te digo Vengan 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 Voyg